Te mandé un video a unos niños que sí estaban chingados en una vida, güey, pero como, ¿cuántos con unos 10 años en los 10? Eso sí, igual a la verga, y es así como que no, imagínate, morros, güey, o sea, que crezcan, y crezcan así con una vida, pues, normal, y, pues, güey, las viejas con las que se meten, van a pegar algo, güey, por eso no se metan con nadie, güey. Bueno, aves, qué miedo, güey. Sí, igual a verga. Preguntas si la alcanzaba, ¿no? Se subían a un boterito. Digo, no andamos viendo a Sofilia, güey, pero, pues, es un río, güey, donde en un cuartito, güey, salen un chinguero de niños porque una señora los estaba grabando, ya sé qué están haciendo con la pobre yegua, güey, y hasta la yegua sale corriendo, güey. Preguntas. Se sintió culpable, güey. Que se ve así como extraño, ¿no? O sea, qué tan acostumbrada está la yegua, güey, que ni siquiera los pateó. Pero normalmente les acercas si los patean. Ay, no sé. Los pean, güey. Ay, pues, que se harían animales muy dóciles, güey. Ah, a lo mejor también no vencerlo, güey. Ay, chingata madre, güey, ya no. Pues, sí podrían, güey, por eso no los pateó. Pero, ay, güey. Bueno, X, X, ¿eh? No sé, no sé. Bueno, no lo hagan. No lo hagan, güey, déjenos los animalitos. Sí, es que culpa tienen de esos cálidos. A los muertos también. Me extrae, güey. Fad, güey. ¿Has escuchado? Bueno, estaba escuchando también que hay como muchos casos de güeyes en hospitales que sí se meten con los muertos. Pues sí, también muy común, güey. Hay muchos casos de viejas que luego, pues, adquieren así infecciones y van así con el doctor, el ginecólogo, y ya les dices, no, esto es por estar cogiendo con muertos, ¿qué pedo contigo? Y es así como, no, ay, nada más me metí con un güey. Es que pido, qué asco. ¿Por qué hacen eso? No tienen opciones, güey. No saben ligar, no saben hacer amigos. Pues sí, güey, pero, güey. Están muy solos, güey. La calentura es la calentura, güey. No mames, no, güey. Pues igual estás diciendo lo mismo de que, pues, están cogiendo con otra vieja y... Ah, bueno, pero eso, eso, una en un millón, güey. Pues sí, güey, pues también sus gustos raros, no mames. Si no está fría, no quiero, güey. No mames, güey. Qué asco, güey.